Y bueno, siguiendo esto de los efectos de la naturaleza, ¿saben? Tamaulipas, vamos, la tan golpeada Tamaulipas, este estado que no nada más por efectos de cuestiones meteorológicas, sino también por el crimen organizado, la delincuencia, el narcotráfico. Se viene, nos están informando que van a estar evacuando 3.500 personas allá en ese estado debido a que se presenta Germín, una tormenta tropical que impactará en cualquier momento las costas del Golfo de México, entre Soto la Marina y Matamoros durante la madrugada de este martes. Vamos con la información. El gobierno de Tamaulipas activó la alerta en los municipios de la costa ante el inminente impacto de la tormenta tropical Germín y ha iniciado el desalojo de 3.500 personas en las zonas de alto riesgo desde San Fernando hasta Río Bravo. El fenómeno meteorológico se dirige a la costa de Texas y Tamaulipas y los especialistas aseguran que la tormenta está ganando fuerza a medida que atraviesa el Golfo de México. Las autoridades temen por la posibilidad de inundaciones y deslizamientos de tierra. El gobierno de Tamaulipas advierte que la tormenta tropical impactará entre Soto la Marina y Matamoros. Se prevé que la tormenta tropical con vientos de 60 kilómetros por hora y rachas de hasta 100 kilómetros por hora impacte durante la madrugada de este martes. De la misma forma, la zona sur del país se encuentra afectada por la depresión tropical 11E que ha provocado graves inundaciones y desbordamientos de ríos. Pues bien, ahí están los datos. Se prevé que entre con bastante fuerza en el estado de Tamaulipas, entre al Golfo de México. Y pues ojalá y pues todas las personas que se encuentran en esa zona estén prevenidas. Así que por supuesto la autoridad tome cartas en el asunto, como lo hemos dicho, para que las políticas preventivas, para que protección civil, no nada más del orden federal, sino también estatal y municipal, ejerzan las políticas y los dispositivos necesarios para que la población esté atenta, esté pendiente. Y pues no existan desgracias que se vayan a dar por efecto de este meteoro, de esta situación que pues prácticamente entra en la madrugada.